Al pie de la pantalla figuran dos números de teléfonos a los cuales usted podrá comunicarse si desea participar de una peregrinación a San Nicolás con salida desde Corrientes el 9 de septiembre a las 18.30 horas y regresan el 11 a las 21.30. El valor de la misma es de 385 pesos e incluye desayuno. Damos una vuelta de página y presentamos la reflexión habitual del Padre Rolando. Hoy podríamos hablar de la... hoy 15 de agosto, que estamos grabando, de la misión de la Virgen María. Y alguien me pregunta entonces, pero ¿por qué la misión de la Virgen María? ¿Por qué fue elegida ella? Y yo le diría, ¿y por qué fue elegido usted? Fue elegido usted en medio de novecientos y pico de miles de posibilidades de ser distinto. Sin embargo, usted fue elegido o usted fue elegida. Entonces, la Virgen María fue elegida por Dios, por algo, anda a saber por qué. Nosotros no podemos saber todas las cosas de Dios. Bueno, ni lo podemos entender a Él tampoco. O lo aceptamos o lo negamos, pero nunca lo vamos a entender a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué la Virgen María? Tal vez por su pudor, porque sabiendo antes que se iba a ser perfecta en su obediencia al Padre, se la preservó de entrada de cualquier mancha de pecado original. Por eso celebramos en la Inmaculada Concepción de María. Inmaculada Concepción de María. O sea, ella fue concebida sin pecado desde el nacimiento. Muy bien. ¿Por qué iba a ser Madre del Redentor? ¿Por qué iba a ser Madre del Redentor? Fue necesario no morir. Pero también, si Cristo murió por nosotros, ¿por qué no va a morir la Virgen? Entonces se llama la Asunción de María o la Dormición de María también. La fiesta de hoy, 15 de agosto. La Dormición de María. Tal es así que usted, me acuerdo, en Tierra Santa, cuando está la Virgen en el lugar donde fallece, o no fallece o se duerme, y está una mujer dormida, mirándose arriba. Y ahí todos van y rezan. ¿Por qué? Porque la Virgen María no se sabe si murió o no. Pero ¿por qué resulta ser que de aquí, que de allá? Pero dejáte de embromar con esas cosas. Lo principal es que te salves tu alma y se acabó. Lo principal es que cumple los mandamientos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!